Para la colonia, Cacamochera Hay la moneda que tengo, se quiere ir Anunciando que toma esa decisión Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando rato Pero igual que se va a la hora de dormir Porque sé que uno vive sin sus varas Y se queda molesta y me va a dejar Porque ya no soporto a verme, verme A mí me duele mucho si ya se va Pero sé que en completo vuelvo otra vez Oiga doctora Rosalía Hay el igual que se va a la hora de dormir Porque sé que uno vive sin sus varas Ay, dame a perder el tiempo buscando más de nada Ya dame a sus reglamentos al precio que se da Ay, déjame inventar muchacha Y déjame tener rin negra Ay, ocupa dentro de tu casa Y déjame tener rin negra Y déjame tener rin negra Y déjame tener rin negra Ay, déjame inventar muchacha 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, deja libertas cuando dejas! ¡Ocupa tu cuerpo!